Recientemente la página oficial de Jurassic World por fin envió el avance o prólogo oficial del inicio de la película aún por estrenarse Jurassic World Dominion una película que tengo muchas ganas de ver y en esta ocasión haré un resumen o análisis del prólogo y por supuesto con algún que otro dato curioso y memes y sin más que decir, comencemos primero comenzamos con lo que parece ser un amanecer o un atardecer hace 65 millones de años y junto con esta se escucha la banda sonora más adelante vemos a los primeros dinosaurios y son un grupo de sauropodos conocido como Dracnotus que andan cerca de un río, de hecho uno de ellos está bebiendo agua dentro de ella un detalle que noté en esta escena es que el que está bebiendo mete literalmente toda la cabeza dentro del agua F por el que metió la pata al hacerlo acto seguido, cerca de la parvada de Teranodones se acerca de manera imponente un Quetzalcoatlus que espanta a los pequeños pterosaurios mientras que los Teranodones se quedan impotentes con su presencia y están en plan, Cielos que macizo también quiero aclarar que no sé si lo que está encima del Quetzalcoatlus es una piedra o escarroña por el hecho de que los Teranodones se alimentaban alrededor de él pero que opinan ustedes después vemos a un grupo de Tortu, digo Ankylosaurus también vemos otra vez a un grupo de Teranodones anidando e interactuándose entre sí de hecho me parece curioso que uno de ellos se zambulla cerca del agua como si fuera una ave marina pero antes de continuar quiero dejar en claro que oficialmente nos habían prometido que veríamos dinosaurios científicamente correctos y que todo este tiempo los dinosaurios del parque no eran 100% puros por culpa del ADN de otros animales pero no, al final no es así por lo que al final nos terminó mintiendo en serio, el Ankylosaurus sigue siendo esta cosa nefasta en lugar de parecer ser bicho real por lo que la promesa de Trevorall al final terminó siendo CÁCER después tenemos la participación de un Ovirreactor que hurta un nido y si, aparte de que es la típica idea de que el Ovirreactor roba los huevos de los nidos pues sobre su diseño solo puedo decir que es ES HERMOSA después vemos a una enorme manada de Nasutoceratops cruzando un río es más, vemos a uno de ellos revolcándose en el río y a otros dos echándose un buen baño pero antes de continuar debo decir que cada vez que veo esta escena me parece una pintura del viejo oeste o algo por estilo acto seguido tenemos la presencia de un Morus Intrépidus que está emplumado dichese de paso y este se alimenta de los restos de comida pegada en la boca de un Giganotosaurus como datazo curioso esta escena está inspirada en un paleo arte de un pequeño dinosaurio alimentándose de los restos de la boca de un Giganotosaurus espera, ¿dije Giganotosaurus? ¿en serio? ¿está el tan solicitado Giganotosaurus Carolini en esta película? uy solo espero que su diseño se parezca al Giga real si amigos el tan querido Giganotosaurus en esta película está mamadísimo y con su sola presencia espanta a un pequeño Iwanodon que estaba pastando tranquilamente ¿tienes algo que decir pequeño Aladar? ¿dienes algo que quieras? ¡Giganotosaurus! ¡Histos de un sepano! ¡Ah! ¡De nuevo! acto seguido tenemos la presencia del ancestro de Rex y Roberta el Rex original de Jurassic Park y esta vez está emplumada después el Rex termina retando al Giganotosaurus a un duelo después de medias fuerzas comienza la pelea sin embargo a pesar de que el Rex sea fuerte el Giganotosaurus tiene la de ganar ya que le agarra el cuello con sus fauces Después se escucha un fuerte crujido Por lo que parece ser que el Giga le rompió el cuello Al final el Rex cae Y este es el Después de su muerte Se acerca un mosquito a chuparle su sangre Y al final este mosquito terminaría dando lugar al Rex que conocemos y que amamos Acto seguido volvemos al presente Y nuestra T-Rex se ve en una persecución por el bosque Huyendo del equipo de guardia de vida silvestre Sin embargo por error terminan llevando al Rex a un autocinema Y este termina sembrando el caos Vaya equipo de seguridad Y hablando de ellos a pesar de que literalmente tienen en el blanco a un animal de 12 metros Falla el disparo de un gigantesco dardo Rexy al ser diosa escapa y el pobre equipo de control lo pierde Aunque eso si al final en el doblaje original en ingles El piloto dice Tranquilo chico no podré escapar eternamente Por lo que hay que tomar esta frase en serio Porque podría decirnos el destino de Rexy Y bueno eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó denle me gusta Compártelo para que más personas conozcan el canal Y este siga creciendo Y sin más que decir Nos vemos Espero por favor que la película sea buena Porque después de que nos mintiera diciendo que habría dinosaurios científicamente correctos Me quedé en plan ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿No te mereces el respeto?